¡Más Marcelo! ¡Braso, brazo! ¡Ay! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! Gracias. Gracias. No, no. Cuidado. Va, va, va. Vais, Marcelo, vais. Buena, buena. Muy bien, va, va. Vais, Jacare. ¿Eh? Sí, lo pasa, ¿eh? Le ha faltado técnica. ¿Lo pasa? De aquí se ve más. Cuidado, cuidado. Marcelo, cuidado, cuidado. Gira, Marcelo. Pesa, pesa, pesa. Para el otro lado, Marcelo. Va, vais, vais, vais. Aplasta. Pesa, Marcelo, pesa. Pesa, pesa. Pesa y gira. Gira, gira. Para el otro lado, Marcelo. Pasa, pasa ahora para el otro lado. Ahí va, va, va. Ahí va, va. Ah, le va a cruzar la guardia otra vez, ¿eh? Va, Marcelo, va. Va, Marcelo, va. Va, Marcelo, va. Va, 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 va. Gira, gira. Volca a loco. Volca a loco, volca a loco. Rapa. Vá, va. ¡Dejendo el cuello, Marcelo! ¡Va, va, gira!